Oiga, seguimos bailando y seguimos gozando Y despoblita salida, la gente linda que está bailando por el cielo Que están tomando su cervecita y los que no tienen Pasamos por cantina, que la cervecita está preciosa Muy cómodos, ¿sí o no, chicas? ¡Vueltecita por aquí! ¡Vueltecita por allá! ¡Vueltecita por aquí! ¡Como gozan, como gozan! Y la gente linda que sea en la parte de afuera, por favor Tiene que pasar adelante, adelante, adelante señores ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Te seguiré queriendo, te seguiré amando Te seguiré luchando, por ti amada mía Muchachita linda, te sigo queriendo Chiquita bonita, yo te sigo amando ¡Yo te sigo amando! ¿Cuánto tiempo juntos hemos convivido? Ha pasado el tiempo, aún no te olvido Mi negrita linda, te sigo queriendo Chiquita bonita, yo te sigo amando Chiquita bonita, yo te sigo amando ¡Para vuelta! ¡Por aquí! Chiquita bonita ¡Por allá! Chiquita bonita Por allá ¡Por aquí! Una vuelvecita, palmas y palmas y palmas arriba Palmas y palmas y palmas arriba Salucita, salucita, con la rica cervecita Achaché, en la selva sus hijos, cebolito Aguilar y losada Palmas arriba, Perú, palmas arriba, Perú Palmas arriba, Perú ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Abajito, suavecito, las caderas y el botito Olé chicas, a cantar, si ha dicho Te seguiré queriendo, te seguiré amando Te seguiré luchando, por la llamada mía Muchachita linda Te sigo queriendo Chiquita bonita Yo te sigo amando Cuánto tiempo juntos hemos convivido Ha pasado el tiempo, aún no te olvido Mi negrita linda Te sigo queriendo, te sigo queriendo La cadera, la cintura, la cadera ¿Cómo te gusta, mami? Achaché Vamos, Marcelo Toma, toma, toma Tu cerveza Salud, pues, hombre Palmas arriba, todo el mundo Palmas, palmas arriba, todo el mundo Palmas, palmas arriba, todo el mundo Palmas Y los chederos ¡Ariba, adiós!